El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, el director de la CNTC, Lluís Omar, y Emilie Brugaya, artista que participa en el montaje, han presentado el espectáculo Alma y Palabra, San Juan de la Cruz, que llegará este sábado 29 de julio al Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. La 18ª edición del festival, que está cogiendo un nombre importante dentro del panorama artístico, y para ello agradecer, como ha dicho también nuestro presidente de Diputación, la labor que ha hecho o la apuesta que sigue haciendo la Diputación con este festival, agradecer especialmente el trabajo del área de cultura de nuestro ayuntamiento, representado aquí con nuestra concejal, y a los trabajadores propios que desarrollen el trabajo día a día. Cuando llegue Lluís verás que es un espacio magnífico, que es perfectamente preparado para las artes escénicas, y que van a hacer las delicias del público y seguro que la obra, con el nivel que tiene, va a ser un deleite para todo el que acuda mañana sábado a nuestro castillo. Por su parte, la artista ha expresado que ha sido una vivencia maravillosa el haber participado en la organización de dicho espectáculo. Montamos este espectáculo, que realmente ha sido una experiencia maravillosa. Esto el público no lo sabe, porque el público solo ve la parte alta del iceberg, digamos, pero los que estamos en un espectáculo desde el principio, hasta llegar a la punta de arriba, trabajamos y es una vivencia realmente maravillosa que hemos hecho todos los que ha citado Lluís Omar. Omar, por su lado, ha expuesto que es en sí alma y palabra. En sus palabras, es la voluntad de hacer una labor de divulgación de lo que son nuestros místicos. Es que es alma y palabra. Alma y palabra es la voluntad de hacer una labor de divulgación de lo que son nuestros místicos. En este caso es un monográfico. Por último, Toscano ha manifestado que la cultura para la institución supramunicipal es un motor de desarrollo social y económico en nuestra provincia. Los que no quedan ya casi localidades y lo que queremos mostrar es que para nosotros la cultura, para la institución provincial, es un motor, un motor de desarrollo social y económico en nuestra provincia, además de ser cultura. Un espectáculo con un largo recorrido que se puso en marcha el 28 de octubre de 2019 en el Auditorio del Museo del Prado.